Amigos del momento, venimos hasta Taxco de Alarcón, la bella ciudad colonial de Taxco, para hacer una entrevista con Omar Jalil Flores Majul, político, conocido también, un hombre muy importante, un hombre activo en esta región norte del estado de Guerrero. Omar, gracias por recibirnos aquí en su ciudad. Enrique, gusto en saludarte y saludar a tu amable auditorio, a todas las latitudes del estado de Guerrero, abrazo desde Taxco. Lo que siempre hacemos con nuestros entrevistados, ¿con o sin cubrebocas? Estamos a sana distancia, creo que si me lo permites poderlo hacer sin cubrebocas y poder platicar un poquito más ameno. Que nos vean y nos oigan bien. Que nos vean y nos escuchen bien. Ok, el trabajo legislativo que llevó a cabo Omar Jalil en el Congreso, ¿qué balances ha hecho a estas alturas? Bueno, quiero expresar, frente a tu amable auditorio, que en efecto tuvimos una comisión de justicia con temas relevantes, importantes, más de 245 turnos que nos llegaron a nuestra comisión, de los cuales hemos desahogado más de 220. Como tú bien sabes, hace unos días presenté una licencia de carácter indefinido, pero el objetivo también al momento de solicitar la licencia fue dejar más del 90% de los asuntos resueltos, solventados, expresar mi más sincero reconocimiento a todas las fuerzas políticas que integran esa comisión de justicia, porque sin ellos no se hubiera podido avanzar. Reformas importantes hay y existen, como la ley de maltrato animal, la ley de legítima defensa, importantes reformas a las leyes en cuanto a paridad de género, en cuanto a participación ciudadana en los temas electorales. En fin, creo que hubo modificaciones importantes en materia civil, penal, administrativa, en el Estado de Guerrero, y esto se pudo gracias a la disposición, la voluntad, pero sobre todo el ejercicio democrático que se vive al interior del Congreso del Estado de Guerrero. ¿Fue una comisión que ha cumplido con la expectativa ciudadana, porque al fin de cuentas son los ciudadanos y son representantes los diputados de los ciudadanos? Sin duda, considero, Enrique, que creo, considero que hay pesos y contrapesos en el proceso democrático y el Congreso del Estado es una caja de resonancia democrática y cuando haces tu labor, se generan esos consensos, las situaciones y los términos se concretan muy bien. Como presidente de una comisión tan importante, ¿cómo mediar, acá decir algo muy importante, cómo mediar con las fuerzas políticas, con los grupos, para un bien común, que es el de la sociedad, al fin de cuentas? Sin duda es un tema difícil, porque son criterios en algunas de las ocasiones muy polarizados, pero los buenos oficios de quienes coordinan las fracciones, pero también de quienes presiden las comisiones, hacen posible llegar a estos consensos. ¿Quién es Omar Jalil Flores Majul? Lo hemos escuchado en los medios, en la radio, en la televisión, en la prensa, en las redes sociales. ¿En sí quién es? Sabemos que es de Taxco, pero ¿en sí quién es? Bueno, empezaré por lo más importante. Soy padre de familia, papá de Elena, de Omar, mi esposa Lili Campos, mi compañera de vida, abogado, con maestría en Administración Internacional. He tenido el privilegio de servir a mi Estado, de servir al pueblo de Taxco en diversas y honrosas encomiendas, como diputado federal, como diputado local, como alcalde, como diputado local. He tenido la representación importante de mi instituto político y sin duda compagino la parte del servicio público, también con la parte empresarial, en una empresa familiar, donde se encuentran algunos de mis hermanos y algunos familiares. Y en esa armonía de la parte empresarial, pero también la parte del servicio público, es como me he desarrollado en los últimos 10 años. ¿Cómo balancear 24 horas del día el tema político, el tema empresarial, el tema con la familia, el tema con los amigos, el tema personal? Porque al fin de cuentas el político es un ser humano. Quiero expresarte que si está viendo mi esposa la entrevista, reconocerle la disposición, la voluntad, el apoyo constante, porque no es sencillo. Mis hijos han prescindido en muchas de las ocasiones de que su papá esté ahí, pero trato los momentos más precisos de darles calidad de tiempo. En muchas de las ocasiones me acompañan y pues no ha sido sencillo. Por otro lado, pues atender también la parte empresarial y por otro lado, la responsabilidad del servicio público no es cosa menor. Hay mucha responsabilidad, pero también está el ánimo, el compromiso y el privilegio de poderle servir a las tasqueñas y a los guerrerenses. ¿La familia ha trabajado por Taxco? Sin duda, sin duda. Creo que tengo una compañera de vida, una esposa excepcional que se suma a los trabajos que hemos venido desempeñando. Lili ha hecho un esfuerzo extraordinario por ir matizando los índices de marginación, de pobreza, en su momento con la responsabilidad del desarrollo integral de la familia que tuvo a su cargo. Y sigue a través de una fundación que se llama Organicemos Juntos el Futuro de México. Hace convenios con otras fundaciones, como la fundación de Jessica Devlin, como algunas otras instituciones para bajar recursos, para generar apoyos en la localidad. Y también con Rotar Internacional se hace esa sinergia y hemos podido seguir avanzando poco a poco en generar credibilidad en estas importantes acciones que lleva a cabo mi esposa, paralela a la de tu servidor. ¿Cómo ve Taxco actualmente? ¿Cómo lo ve desde su perspectiva? ¿Ya tuvo la oportunidad de dirigir los destinos de este municipio? ¿Cómo ve Taxco como centro turístico, como municipio? Mira, Enrique, creo que hay grandes retos. Hay situaciones que se tienen que atender. Veníamos dándole una continuidad con eventos importantes, con acciones que generaban impactos en la economía de las personas que se han visto suspendidos. En el área rural, pues nos han cancelado programas institucionales que sin duda beneficiaban a las guerrerenses, los guerrerenses, pero sobre todo a la gente que más necesitaba. Ya hablo de programas como Prospera, Seguro Popular, Guarderías y Estasias Infantiles, Comedores Comunitarios, programas institucionales importantísimos como el de 65 y más. Ya subieron tres años más, ahora es 68 y se dice que probablemente llegue a 70. Los apoyos para el campo se han visto mermados en más de un 40% y eso, sin dudar, ha afectado a miles de familias en las zonas rurales. Pero hablando particularmente en Taxco, eventos de gran calado que veníamos generando con mucha percepción para el impulso turístico como el Downhill, Up Taxco, el Campeonato Latinoamericano de Enduro, los festivales de guitarra, las jornadas salarconianas. Encuentros culturales. Se han visto afectados de manera sustancial y eventos como la Feria Nacional de la Plata, que en momentos nosotros impulsábamos con talentos, con artistas como Julián Álvarez, como Río Roma, Hash, María José. Por mencionar algunos de los muchos artistas que vinieron en ese periodo, también se vieron suspendidos con esta dinámica que veníamos nosotros ejerciendo. Obras de gran calado que se tenían y que veníamos impulsando como remodelación de los centros de salud. Cambiamos esos indicadores de manera sustancial. Hoy se han visto con mayor disminución del crecimiento y creo que se tienen que retomar, se tienen que atender. ¿De qué forma? Precisamente, ahí va. ¿Cómo retomar el curso de todo eso que se ha perdido? Primero, con transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Si se hacía una obra en zona rural, la mano de obra se ocupaba de la región para activar la economía. Había impulso en la parte urbana, en comunión con el sector empresarial, los hoteleros, restauranteros, prestadores de servicios, para generar una sinergia e involucrarse con las actividades económicas, sociales e incluso políticas de nuestra región. Pero también necesitamos, además de la transparencia, que los recursos se apliquen como están previstos en los ramos correspondientes, ramo 28, ramo 33, que los ingresos propios se apliquen en el municipio. Y eso, sin duda, se necesita una ingeniería financiera, transparencia, pero sobre todo involucrar a todas y a todos. Como representante popular, y con cargo no, ¿ha recorrido los rincones de Taxco? ¿Qué le ha dicho la gente? ¿Qué ha encontrado? Nos hemos recorrido en muchas de las ocasiones las zonas rurales de Taxco, de sus comunidades, municipios aledaños, y una de las carencias más apremiantes es la falta de apoyos institucionales que se han visto mermados en estos últimos años. Necesitamos generar esa inclusión, necesitamos hacer de manera armónica la participación del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y armonizar estos programas a nivel estatal, incluso de ser posible tocar las puertas en el Congreso de la Unión para que esos programas regresen y se canalicen con quien verdaderamente los necesita. Hablemos poquito de política antes de cerrar esta entrevista, ¿cómo vea su partido 2021? Hay grandes retos, sin duda hoy la patente y las marcas de nuestro Instituto Político no nos ayuda, pero estamos conscientes de que debemos de poner a las mejores y a los mejores con perfiles adecuados, con experiencias probadas para poder hacer de esto una importante competencia, un ejercicio democrático que ayude, que solvente las necesidades y que sirva de picaporte para que la población pueda generar una visión incluyente y de oportunidades para todas y para todos. ¿Seguirá siendo política? Es pasión en Omar Jalil, pero también es compromiso. Le agradezco mucho, diputado. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y por recibirnos en esta bella ciudad de Taxco. Gracias y estaremos pendientes del trabajo que venga haciendo aquí en Taxco. Muchas gracias y agradecer a todo el equipo, a todo el staff que se encuentra atrás, esa disposición, el apoyo y mandarles un fraternal abrazo y decirles que visiten Taxco, la Puerta de Plata del Estado de Guerrero. Gracias. Ahí está, amigos de Al Momento, la entrevista con el diputado Omar Jalil Flores Majul, aquí en Al Momento. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Enrique Guzmán y estamos Al Momento. Gracias por acompañarnos aquí en su noticia. Gracias. 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 Gracias.